La tierra donde va a ser, alcanza la onda y vea bien, hoy yo creo que está aquí verás, como un astrío que comenta. De tuya se consenta, no sé la madre completa bien, hoy yo creo que está aquí verás, como un astrío que tiene que acabar de ella, yo me voy a morir, hoy yo me voy a contar, hoy yo creo que voy a morir, hoy yo creo que está aquí verás, como un astrío que está aquí verás, o dos rémda, hoy yo creo que está aquí verás, como un astrío que temparte bien, hoy yo creo que está aquí verás, yo creo que está aquí verás, hoy yo creo que está aquí verás, quematica bien, hoy yo creo que está aquí verás, como un astrío que tiene que empezar con la otra vez, fraganza la paz, qué importancia la paz, No me voy a subir, no me voy a pasar, no me voy a morir, no me tomo con tu cintura, que te siga moriendo, con el corazón de la iglesia, que te siga moriendo, con la 0325, lo cintura, que te siga moriendo hasta mañana, que te siga moriendo, con el corazón de ella, Música ¡Gracias!